Auto 060 con Javier Mola De regreso aquí en Auto 060 y ahora vamos a hablar con, ya podemos considerar un amigo nuestro aquí en el programa Y personalmente también Daniel Suárez y ahora lo podemos decir oficialmente piloto de la serie nacional de la NASCAR, la Xfinity Series ¿Cómo estás Dani? Muy contento, muchas gracias, como tú lo mencionas ya tenemos una relación prácticamente familiar Ya nos vemos más seguido y muy contento, muy contento de ya estar abriendo este 2015 Recuerdo hace algunos meses cuando estaba todavía todo el anuncio de Arris y Joy Racing y Telcel Y ya deseaba estar en febrero para poder empezar a correr en Daytona y todo eso Y bueno ahorita ya estamos en febrero Y buen momento, la verdad, aunque bueno ya a pesar de tu corta edad tú ya tienes una larga experiencia en el automovilismo Muchos éxitos, pero ahora es un reto mucho más, ¿cómo podemos decirle? No difícil, sino más, no sé ni siquiera cuál es la palabra adecuada Pero algo como que va a cambiar tu vida para siempre ahora sí Pues definitivamente el paso más grande en mi carrera profesional como piloto Creo que ha sido el paso más difícil y el paso más grande de todos De esa transición al 100% de México a los Estados Unidos no ha sido nada fácil Como tú lo mencionas y tú lo sabes, los últimos tres años hemos estado corriendo en Estados Unidos y en México al mismo tiempo Ha sido muy complicado ya que pues no hemos estado ni al 100% ni allá ni aquí Entonces hemos tratado de hacer esa transición en el momento adecuado para poder hacerla fuerte Y bueno, gracias a ellos en el 2014 se dio la oportunidad Se abrió una relación muy muy fuerte con Arris, con nuestro patrocinador, con Yogi Racing, con Toyota Y obviamente con Telcel que ellos prácticamente son como mi familia He estado con ellos desde los 16, 17 años Entonces realmente muy contento de poder estar en esta posición el día de hoy Ya, y como decías, no solamente en lo profesional pero en lo personal también Prácticamente ya mudarte a Estados Unidos porque ahora empieza una temporada que se prolonga hasta noviembre O sea, es ya vivir a casa, estar lejos de la familia Eso también es un ajuste que no es fácil, ¿no? Sí, definitivamente hay muchas cosas en las cuales cambian en mi vida personal y profesional como lo mencionas Pero bueno, creo que soy uno de los afortunados que pueden hacer y pueden hacer lo que más les gusta en la vida Entonces hay que aprovecharlo, mi familia me ha estado apoyando en todo momento Muchos amigos, novia y demás Entonces la verdad es que me siento muy afortunado de estar en esta posición Y espero disfrutarlo mucho y hacer que esta carrera que apenas está empezando pueda durar muchos años Vamos a entrar un poco más a los aspectos técnicos Tú vas a empezar en la Xfinity Series Que es el segundo nivel más alto en las series nacionales de la NASCAR Pero también vas a competir en algunas carreras de la Camping Truck Series E incluso en algunas de la Sprint Corp Series, ¿no? Así es, vamos a estar corriendo de tiempo completo en la categoría Xfinity Series Vamos a estar corriendo la mayoría de las carreras en las camionetas Vamos a correr también algunas carreras en la categoría ARCA Como lo es que ya corrimos el sábado pasado en Daytona Bueno, eso es prácticamente nuestro calendario de este 2015 Obviamente estamos abiertos a pequeños cambios Obviamente a mejores Pero todo depende de cómo vaya mi desarrollo Cómo vaya ese avance con el equipo, con las pistas, con los carros Hay muchas cosas en las cuales tenemos que ir trabajando Para poder ir procesando todo ese desarrollo ¿Cómo es la diferencia en manejar, si lo podemos comparar incluso La serie Toyota de la NASCAR en México Y los autos de las series nacionales de la NASCAR acá en Estados Unidos En cuanto a potencia, en cuanto a la infraestructura de los equipos Todo lo que implica correr al máximo nivel de la NASCAR ¿Cuál es la gran diferencia que podrías comentar aquí con la audiencia? Es complicado mencionarte una diferencia porque la verdad es que hay muchas Empezando por las pistas, los carros Las reglas son prácticamente las mismas Pero terminan siendo diferentes en muchos aspectos El lenguaje para mí ha sido un cambio drástico Yo hace dos años y medio no sabía nada de inglés Entonces era muy complicado poder tener una comunicación con el equipo De hecho, recuerdo como si hubiera sido ayer Cuando Jimmy Morales, prácticamente la persona que me ha traído hasta aquí Mi brazo derecho, mi manager Me mencionaba hace dos años y medio, tres años Que él creía que yo tenía el talento Pero que si yo no tenía la capacidad de poder tener una comunicación con el equipo Todo se iba a tener en la basura Entonces, este ha sido un paso difícil para mí en lo personal Pero el día de hoy creo que ya rompimos esa barrera Y vamos por lo que sigue Pero bueno, en diferencias entre México y Estados Unidos Yo pienso que sí hay muchas diferencias Definitivamente creo que es una buena escuela correr en México Pero es un salto muy muy grande O sea, yo para mí en lo personal creo que es imposible saltar De la categoría de México a una categoría nacional directamente Creo que es un paso muy muy grande Ok, y el auto como tal El auto principal que vas a manejar este año en la Xfinity Series ¿Cuáles son las características técnicas? Digamos, potencia, ese tipo de cosas Vamos a estar obteniendo alrededor de 750 caballos Entre 720 y 750 caballos Al igual que libras de torque El chasis es prácticamente el mismo que la categoría estelar Que es la Spring Cup Las llantas, como ustedes lo saben La llanta oficial de Nascar, de Woodyer Y nosotros vamos a estar corriendo por la marca Toyota Con motor Toyota Entonces, carrocería Toyota al igual El chasis y la carrocería prácticamente es hecha por Yogi Racing Y bueno, esas son prácticamente cosas generales En las cuales vamos a estar compitiendo Y estos autos desarrollan velocidad superior a, bueno, cercana a las 200 millas por hora O sea, prácticamente están ahí con la Spring Cup, ¿no? Realmente es poca la diferencia En potencia es un poquito Más la potencia que tiene el carro de Spring Cup Pero bueno, ya prácticamente ya estás ahí Ya estás peleándote contra los mismos pilotos Muchos pilotos de la categoría mayor Bajan a la categoría de Xfinity Series A correr por el equipo Por puntos, por patrocinadores Por muchas cosas Y bueno, nosotros llegamos en un punto A correr con todos ellos Entonces, eso es algo muy bueno Este, un perfecto ejemplo de eso En 2014, Kevin Harvey corrió más de 15 carreras en la categoría Xfinity Y ganó el campeonato en la categoría estelar Entonces, la categoría definitivamente es muy, muy competitiva Es muy difícil Pero creo que es la mejor escuela que puede haber Para poder dar el brinco a la máxima categoría Entonces, esa combinación Yo te voy a dar mi punto de vista Que obviamente no significa que yo tenga razón ni nada A mí como que, como aficionado, digamos No me gusta ver a los pilotos de la Spring Bajar a la Xfinity Porque es como si los Yankees de Nueva York Jugaran con el equipo de AAA del béisbol O como el América de México Jugara contra un equipo de la Liga de Ascenso Veo una competencia un poco desigual Pero desde el punto de vista de un piloto Como tú, que está empezando ¿Es bueno por lo que aprendes al competir contra ellos? Fíjate, hay dos puntos de vista El punto de vista de competencia Para poder ganar una carrera Obviamente esa dificultad se multiplica Por mucho Porque estás compitiendo contra los mejores pilotos Pero en el punto de aprendizaje Es increíble lo que puedes aprender Puedes aprenderle a los mejores pilotos Es como si estuvieras corriendo contra la mitad De los pilotos de la máxima categoría Entonces, ese aprendizaje se multiplica A la triplopotencia Y también se multiplica la triplopotencia La dificultad de ganar Entonces, es una con otra Para mí, en lo personal Yo digo que es mejor que esos pilotos Bajen a correr en la Xfinity Series Porque el desarrollo de un piloto como yo Un piloto nuevo Y que quiere llegar a la máxima categoría Se multiplica Para hacerlo más rápido Y la satisfacción Si llegas a ganar una carrera Contra todos ellos También se multiplica Así como se multiplica la dificultad También si se gana esa dicha carrera Pues le estás ganando a muchos pilotos De la categoría de la Xfinity Series Y también le estás ganando a muchos pilotos De la máxima categoría Pues, es difícil ese reto Pero seguramente Como decía Jimmy Morales Y toda la gente que te ha visto Y te apoya Obviamente tú tienes el talento Para hacer eso Y estamos empezando la temporada Y hoy, por casualidad Estamos en el Homestead Miami Speedway Donde se corre la última carrera De la temporada Así que Seguramente vamos a hablar en noviembre Y muchas otras veces Durante la temporada Pero Estando aquí Entrando a esta pista Imaginándote cosas Te viene algo a la mente Cuando ves esta pista Que hoy está vacía Silenciosa Pero Es Homestead Es aquí donde se coronan los campeones Así lo es Una pista Que en verdad Llegan muchos nervios Muchos Muchos pensamientos Muchas cosas Al mismo tiempo La última carrera del año Después de 36 o 33 fechas En un año Llegar a la última carrera No lo es fácil Y llegar aquí A Miami Homestead Yo creo que sí debe ser Algo que Una carrera Complicada Este Y la verdad me gusta Me gustaría verme aquí En el próximo noviembre Con una En una buena posición De campeonato Para poder hacer Algo Para mi equipo Joey Racing Y Arris Toyota Y si lo trasladamos A uno Digamos 2020 Noviembre 2020 Bueno Eso Nos estamos yendo Cinco años adelante Entonces No está tan fácil Decirte Pero a mí sí me gustaría Estar en Algunos años De la máxima categoría Como mexicano Como piloto De Joey Racing Que la verdad Te voy a decir algo En Joey Racing Me han tratado Como familia Espero tener Una relación Para largo plazo Con ellos Me gusta demasiado El equipo Y bueno Poder subir En su determinado momento A la máxima categoría Y por qué no En el 2020 Ya estar ganando Algunas carreras Claro Así ven la foto Aquí en las galerías De Homestead Speedway La foto de Daniel Suárez Cruzando la meta Ahí en primer lugar Bueno Dani Muchas gracias por el tiempo Como siempre Mucha suerte Para esta temporada Y por favor Para nuestra audiencia Dinos dónde Te pueden seguir Durante toda la temporada En Twitter Instagram Y todo esto Claro que sí Muchas gracias a ti Bueno En redes sociales En Twitter Es DNL Suárez En Instagram Es DNL Guión Bajo Suárez Y en Facebook Daniel Suárez Bueno Pues gracias otra vez Y vamos a seguir aquí Un tour que estamos Haciendo hoy Por Homestead Y seguramente Nos veremos aquí En noviembre Muchas gracias Gracias Nos vemos Bueno para los resultados De las carreras Que realizó Daniel Suárez Allá en Daytona Este fin de semana Vayan a NASCAR.com Español NASCAR.com Y ahí podrán ver Que la jornada complicada Que tuvo Daniel Suárez Allá en Daytona Ya regresamos Esto es AutoZero60 Yo soy Javier Mota Este programa Fue una producción De National Latino Broadcasting Haciendo ¡Gracias!